¡Mira para los puestos! Aquí les traigo una colchita Aquí viene Jorge, ¿para qué estás grabando? ¿Para qué estás grabando? Dejale, ya estamos llegando, ¿verdad? ¡Mami! 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 Debería te llamar a Jorge, ¿verdad? Están allá al otro lado, en La Habana de Honduras ¿Veis? Sí, pero no han bajado todavía para acá, para Honduras ¿Qué viene de Nicaragua? Allá al otro lado, yo le voy a decir a... ¡Cuidado, cuidado! Uy, es que el clima de viaje va a sentir otro clima ya Es otro clima ya ¡Suscríbete al canal!